Guillermo Noreña salió con las manos llenas de regalos para los más pequeños de la casa después de visitar el centro de la ciudad durante el último día sin IVA. La verdad casi todo está con el descuento. ¿Ustedes aprovecharon para comprarlo aquí? Sí, de una vez todo, y ya, para no salir más. Y es que si hubo un sector de la economía que reportó buenas ventas durante la jornada fue el de las jugueterías donde las filas lucían así. Sí, están aplicando el descuento, de verdad que sí, muy favorable. ¿Ustedes aprovechó para comprar qué? Los regalos del niño para diciembre. ¿Qué le compró? Unos carros con torremoto y para la niña también unos barbies, unos carros también. ¡Tenemos todos sin IVA! ¡Tenemos sin IVA! ¡Tenemos rebajado! Una jornada que en general estuvo marcada por el buen comportamiento, aunque no faltaron las aglomeraciones. La gente siempre se amontona, sí, mucha gente, pero bueno, hay que atenderlos a todos. Por su parte, a través de videos como este, algunos ciudadanos reportaron largas filas a las afueras de almacenes ubicados en grandes superficies.